¿Es un golpe para aquellos que fueron parte del gobierno de Bachelet, el que eventualmente se considere culpable, Javier Alblanco, de los delitos que se le imputan? Yo creo que estos casos no son aislados. Yo creo que existe acá una infracción sistemática, masiva, de todo el principio de prioridad administrativa. Y son numerosos los casos de corrupción. Yo no creo que exista solo una funcionaria civil o dos. Tienen que haber muchos más. Si existen antecedentes sobre estos cargos, tienen que haber existido también sobre todos los que ejercieron esas funciones. Porque la corrupción que había en Carabineros en esa época, sobre todo, era tan sistemática, tan estructural, que cambiaban los generales directores, cambiaban los que estaban a cargo de estas funciones operativas, llegaban nuevos, se sentaban en el sillón y les llegaban los sobres. Es decir, tenían asignado previamente al cargo estos dineros de la corrupción, más allá de los nombres. Por eso yo creo que aquí se formó durante muchos años una verdadera asociación ilícita para cometer toda clase de delitos de corrupción. Y eso tiene que ver con una cuestión sistemática, estructural, no ocasional, no eran casos aislados. Y eso también tiene que ver con algo que hemos conversado con Mauricio en otras oportunidades. Que la legislación, el marco legal vigente, no permite a la autoridad civil adentrarse en cómo se gastan ciertos montos, ciertas partidas presupuestarias en las Fuerzas Armadas y de Orden. Y dicho eso, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? Porque si eventualmente Javier Ablanco es considerada culpable, ella era la que fiscalizaba a Carabineros. ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Para que se pudiera desatar esta corrupción durante tanto tiempo, se requerían condiciones estructurales. Y en esta legislación que regía hasta hace poco, hasta hace el año pasado, existían facilidades estructurales, legislativas, que permitían que esto se desarrollara sin que nadie los viera. Este es un modelo de defraudación del fisco que viene en el tiempo de la dictadura. El último día de la dictadura, el 10 de marzo del año 90, el dictador de la época firmó un decreto que estableció que los gastos reservados a Carabineros y también de las Fuerzas Armadas no se podían reducir. Que los que estaban vigentes para el año 90 tenían que incrementarse en el tiempo, pero jamás reducirse. Y segundo, que tenían que rendirse solo con una declaración que firmaba el general director de tres líneas que decía le he dado el destino a estos gastos reservados el que establece la ley. Y esa declaración firmada por el general director se registraba en la Contraloría. Ese era todo el control que había. ¿Y a su juicio, diputado, no hubo voluntad política en los gobiernos anteriores al caso de Bachelet, donde se investiga esto de Javier Ablanco? ¿No hubo voluntad política de los gobiernos de la concertación de cambiar la forma en la cual se podía investigar el destino de los fondos reservados en Carabineros? Mire, durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas y Carabineros gozaron de una reputación de probidad. Casi nadie los cuestionaba. El general Bernales, que falleció en acto de servicio, que ahora aparece también como parte de esta red de corrupción, fue casi glorificado. Si todo esto comienza a cambiar en el año 2016, 2017, creo yo, cuando se descubre el Paco Gate. 30.000 millones defraudados al fisco, y ahí comienza Chile a despertar y a darse cuenta que teníamos un severo problema de corrupción, tanto en las Fuerzas Armadas como en Carabineros. Y ahí surge el debate político respecto de estos controles. Y tú tienes razón, o sea, aquí era evidente que la opacidad, la falta de transparencia en el uso de los recursos, la falta de control externo, nadie lo fiscalizaba, la rendición de cuenta que dependía de la sola voluntad del general director. Todas estas razones explicaban esta corrupción. Pero el debate en el Congreso fue terrible, porque gran parte de la derecha se oponía a poner más restricciones, se oponía a ponerle exigencia. Y nosotros tuvimos que dar un debate legislativo que duró meses y que terminó rechazándole parte del presupuesto carabinero. En la ley de presupuesto, en el año 2019, se aprobó cero pesos para carabineros en torno a varias partidas. Eso significaba que el primero de enero del año siguiente, carabineros prácticamente no iban a poder funcionar. Y con esa aprobación de cero pesos para carabineros, mientras no se corrigieran los gastos reservados, recién se obtuvo que este gobierno enviara un proyecto de ley que en algo mejoró la situación. Pero fue un gallito que la gente no lo comprende, porque se trataba de cuidar miles de millones de pesos de todos los chilenos que podrían haber mejorado la salud, la educación, podrían haber mejorado incluso las policías, podrían haber habido más retenes policiales construidos con el dinero de la corrupción. Y sin embargo, se perdieron esta asociación ilícita que se enquistó en el alto mando carabineros. Es brutal, que yo creo que finalmente la gente en la casa dirá, bueno, pero al final siempre terminamos cuando ya se rompió, cuando estalló el globo, como que nos damos cuenta. Y siempre hubo otras prioridades. Y habría que haber estado a lo mejor los zapatos ahí de los que estaban haciendo la transición, los que estuvieron los primeros gobiernos. Ya no se hizo, así que tratemos de mirar hacia adelante. Y este caso, Mauricio, se vincula el Paco Gate y el caso de los millonarios pagos desde la mutualidad de carabineros. ¿Cómo se podrían conectar ambos casos que tienen que ver en el fondo con lo mismo, con la malversación de fondo? Bueno, mira, básicamente es que son los mismos personajes. A diferencia del ejército, donde había distintos grupos que defraudaban, en carabineros es una estructura bastante más vertical, ¿no? Donde existía lo que se llamaba una mafia de intendencia y donde era bastante público, porque en todas estas operaciones terminan participando más de 100 carabineros y civiles. Eso ya está bastante documentado, ¿no? De hecho, hay una historia que es bastante tremenda, ¿no? De un coronel, de un coronel de carabineros que tiene a la esposa con muerte cerebral, digamos, a la hija con otro cáncer también dramático y va donde su compañero de curso, Héctor Nahil, y le dice, no me acuerdo si era Nahil o otro, pero le dice, mira, necesito dinero para salvarle la vida a mi esposa y a mi hija. Entonces el tipo le dice, sí, claro, te podemos ayudar, pero es con devuelta de mano. Entonces le capturan en el fondo su cuenta bancaria. El más puro estilo al padrino. El más puro estilo al padrino ya le pasan 50 millones más menos, pero ellos por ahí lavan otros 500 millones. O sea, era una mafia que operaba así, ¿no? Y para que opere, o sea, imagínense, sacar 30 mil millones de pesos por Paco Gate y otros miles de millones de pesos por gasto reservado requería un entinglado muy grande, requería que fuera mucha la gente involucrada. De partida requería que fueran todos los generales involucrados. O casi todos, digamos, un gran número involucrados, ¿no? ¿Por qué? Porque si no esto no se podía hacer. Porque nadie debía tener la capacidad de denunciar esto. Y para que no denunciaran, tenían que estar involucrados, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy brutal cuando los mismos involucrados, Nahil, y otros dicen, mire, yo tenía 600 millones en la casa, ¿no? Otro dice, 600 millones, para que la gente lo entienda, es un cubículo gigante, ¿no? Es como Breaking Bad. Breaking Bad cuando tenían ese localcito, así que lo abrían y estaba la montonera de plata. Claro, entonces, fíjate que es bastante brutal, ¿no? Porque esto más lo van confesando frente a otros policías. Flavio Muñoz se llamaba el policía que los interrogaba, ¿no? Entonces, Flavio Muñoz, que estaba ahí en su vecino en Recoleta, bueno, el tipo iba obteniendo estas confesiones de estos, que eran sus propios jefes. Flavio Muñoz era un simple capitán, ¿no? Y llegaban los generales, llegaban los coroneles a decirles la cantidad que habían robado. Fíjate que desde que se descubre el indicio de, y esto muestra lo que dice el diputado, de que no había ningún control, desde que se descubre el indicio de que hay algo, es frucha, algo raro, se descubren puntarenas, ¿ya? Hasta que finalmente se sale esto a la luz, la mafia del Paco Gate logra defraudar otros 1.200 millones de pesos que sacan para tapar los hoyos, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad de análisis financiero, que era la entidad que tenía que revisar las cuentas corrientes del general, del capitán Flavio, digamos, esa unidad se demora 8 meses en hacer el informe. Y recién ahí se descubre, porque es lo que decía Carabinero, y esta es la trama, ¿no? El Banco Estado le decía, oiga, nos llegó un depósito por 40 millones en la cuenta de remuneraciones. Entonces, Carabinero le decía, no, no se preocupe, fue un error del sistema. El oficial va a ir a buscar el dinero por caja y lo va a reembolsar. Y claro, iban por caja, con las mochilitas, sacaban los 40 millones, ¿y a dónde se iban a repartirlo? A los estacionamientos de la moneda. O sea, debajo el jefe.